Organizaciones nacionales y extranjeras lanzaron en Guatemala una campaña para informar sobre la reforma a la política de inmigración en Estados Unidos y así evitar que los familiares de los connacionales sean estafados. La campaña lleva el nombre de Súbete al Tren de la Información y Sensibilización por los Derechos de los y las migrantes y sus familiares. Entre sus temas mostrará un contexto real del contenido de la propuesta de ley aprobada en el Senado de Estados Unidos y a su vez perseguirá sensibilizar a la población acerca de la prevención de posibles fraudes. Se pretende llegar con la información a los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Chimaltenango del 29 de julio al 3 de agosto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.